Quebrantando la Intimidación ¿Cómo vencer el temor y liberar los dones de Dios en tu vida? Libro de John Bebeer Capítulo 9 La raíz de la intimidación Es fácil confiar mientras Él hace lo que esperamos. Caminar libre de la intimidación no tiene nada que ver con ser extrovertido. Algunas de las personas más extrovertidas han batallado con la intimidación. De hecho, a veces su exuberancia es nada más una fachada por la timidez con que pelean en su interior. El cerrarse no es el único síntoma de ser intimidado. Para muchas personas, cuanto más tensionadas están, más hablan. Ser capaz de ser intimidado no tiene nada que ver con cuán ungido estás. He conocido a hombres que, siendo poderosos en sus ministerios, aún así batallan con la intimidación. Cuando la unción descansa en ellos, no tienen temor. Sus debilidades están al amparo en la unción de Dios. Entonces, cuando el manto de la unción se levanta, solo permanece un hombre que batalla contra la inseguridad y el temor. En una situación de uno a uno, su timidez era patente. ¿Cómo puedo saber que esto es verdad? Yo era uno de ellos. Puede ser extrovertido, fuerte, audaz y hasta ungido, y aún pelear con la intimidación. Cuando la opresión llega a ser lo suficientemente fuerte, es claro aquello de lo cual estás hecho. Poseer un espíritu de timidez no tiene nada que ver con una deficiencia de personalidad, fortaleza física o unción. Entonces, ¿qué hace que la gente sea vulnerable a la intimidación? Apariencia versus verdad En respuesta, observa a Simón Pedro. Él era extrovertido, nunca tímido para expresar su opinión. Era audaz. Por toda su apariencia, Pedro era de voluntad fuerte y sin temores. Parecía que nada podía intimidar a Pedro. Pero algo lo hizo. Su temor a la muerte causó que negara a Jesús tres veces. Por lo tanto, la habilidad de caminar libre de la intimidación no es una característica de una personalidad fuerte. O Simón hubiera sido el último en negar a Jesús, así como el más equipado para permanecer fiel. Algunos tienen la tendencia de juzgar a Simón Pedro como alguien de meras palabras. Ellos dicen que cuando venía el tiempo de la acción, él era una gallina. En respuesta a esto, pregunto, ¿cuántas gallinas se atreverían a permanecer firmes ante una muchedumbre completamente armada con guardias y hacer un ataque ofensivo? Pedro lo hizo, valientemente. Juan 18, 3 y 10, registra. Judas, pues, tomando una compañía de soldados y algo así de los principales sacerdotes y de los fariseos, fue allí con linternas y antorchas y con armas. Entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Esto no me suena como una gallina. Entonces, ¿por qué Simón Pedro podía desafiar a los soldados solo para luego ser cobarde ante una criada? Sí, es correcto. Fue una muchacha sirviente la que lo intimidó. Pedro estaba sentado fuera del patio y se le acercó una criada diciendo, tú también estabas con Jesús el Galileo. Mas él negó delante de todos diciendo, no sé lo que dices. Mateo 26, versículos 69 y 70. Para responderlo, vayamos para atrás, más temprano en esa misma noche. Todos los discípulos estaban juntos celebrando la Pascua. Jesús les advirtió, Todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche. Mateo 26, 31. Pero Pedro hizo de sí mismo una excepción y valientemente declaró, Aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Mateo 26, 33. Qué valiente desplegue de coraje. Parecía como si Jesús, su Señor, hubiera equivocado al incluir a Pedro en esa declaración. Pero Jesús miró directamente al alma de Pedro y lo corrigió. De cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás tres veces. Mateo 26, 34. Qué pinchadura a la confianza de Pedro. Jesús le dijo que no solo se escandalizaría, sino que además lo negaría tres veces. Un hombre débil en personalidad o voluntad se habría retraído a este punto. ¿Estuvo alguna vez equivocado el maestro? Pero Pedro prosiguió defendiendo su posición. Aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Versículo 35. De hecho, esta valiente declaración inspiró a los otros a estar de acuerdo con él. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Mateo 26, 35. Las motivaciones pueden ser diferentes en apariencia. En la superficie, pareciera con que esos hombres tenían un gran valor y motivaciones muy puras. En una inspección más cercana, encontramos algo más que el amor de Dios motivándolos. Antes de que Jesús les advirtiera, compartió con ellos. Mas he aquí, la mano del que me entrega está conmigo en la mesa. Lucas 22, 21. Uno que había vivido y caminado con él todo este tiempo, uno que había sido cuidado por él, ahora levantaría contra él su mano, contra el Mesías. Aunque Jesús sabía, y lo había sabido desde el principio, quién era y qué haría, esta era la primera vez que sus discípulos oían de esto. ¿Puedes imaginarte el temor y las sospechas que tuvieron lugar en esa habitación después de este anuncio? Entonces, ellos comenzaron a discutir entre sí, quién de ellos sería el que había de hacer esto. Lucas 22, 23. Ellos estaban confusos e incrédulos de que uno del grupo pudiera ser capaz de tal impensable acto de maldad. Entonces, ¿cuáles eran las motivaciones para esa investigación? Seguramente debían estar preocupados por Jesús, ¿pero era eso? Sus conversaciones los delatan. Mire al siguiente versículo. Hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. Lucas 22, 24. Como podemos ver claramente, la razón de ellos para la indagación eran el egoísmo y el orgullo. Jesús les había dicho que estaba a punto de ser entregado a los sumos sacerdotes para ser condenado a muerte. Y los discípulos comenzaron una disputa por el poder y la oposición. ¡Qué egoístas! Podemos adivinar quién lideró la disputa. Más que claro, era Simón Pedro, actuando consistentemente con sus anteriores manifestaciones de liderazgo y con su personalidad dominante. Tal vez, él fue rápido en recordarle a los demás como él había sido el único lo suficientemente valiente para caminar sobre el agua. Mateo 14, del 28 al 31. O tal vez, les refrescó la memoria de que él había sido quien se dio cuenta de quién era verdaderamente Jesús. Mateo 16, del 15 al 16. Coronando todo esto con una mención de su experiencia en el monte de la transfiguración con Jesús, Moisés y Elías. Mateo 17, del 1 al 8. Él estaba posiblemente muy confiado de haber demostrado ser el mayor de los doce. ¿Pero estaba esta confianza arraigada en el amor? Estoy seguro que en ese momento Pedro pensó que lo era. No obstante, aparecería de otra forma más tarde. Su confianza estaba anclada en el orgullo y el egoísmo. Teniendo esto en mente, continuemos. Prensa de aceite. Entonces, llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos, sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Mateo 26, 36. La palabra Getsemaní significa literalmente prensa de aceite. Una prensa de aceite extrae aceite de la aceituna. Este fruto no cede fácilmente el aceite. Solo cuando una gran presión es aplicada, saldrá el aceite de su interior. Getsemaní es el lugar de tal presión no en las aceitunas, sino en los corazones. Bajo una presión intensa, lo que está en nuestro interior saldrá con frecuencia sorprendiéndonos. En otras palabras, las motivaciones de tu corazón son probadas y expuestas cuando las pruebas, presiones, vienen. Mientras Jesús iba a Getsemaní con Pedro, Santiago y Juan, las Escrituras dicen, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Mateo 26, 37. El alma de Jesús estaba entristecida en sobremanera porque se encontraba en la prensa de aceite. Estaba peleando su mayor batalla, la tentación de cumplir la voluntad del Padre de otra forma y, por lo tanto, salvarse a sí mismo. Algunas personas no creen que Jesús no fuera capaz de pecar. Debemos recordar que Jesús fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Hebreos 4, 15. Ser tentado significa algo con lo que se necesita luchar. Jesús no era automáticamente inmune a las luchas. Simplemente siempre triunfaba sobre ellas. ¿Por qué? Porque Él no hacía su propia voluntad. Si para Él hubiera sido imposible pecar, entonces habría sido imposible ser tentado. Esto no disminuye su gloria, sino más allá de eso, nos muestra cuán digno era por no pecar. Aleluya. Este fue el pedido de Jesús en el jardín. Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa. Pero no sea como yo quiera, sino como tú. Mateo 26, 39. Es la primera vez que vemos la voluntad del Padre y la del Hijo en conflicto en la vida de Jesús. Antes de llegar al jardín, estaban tan entremezclados que solo veíamos la voluntad del Padre manifestada a través de la vida del Hijo. Pero la abrumadora presión de esta batalla sacudió su alma. Expuso la única cosa que la hubiera hecho retroceder, elegir cumplir la voluntad del Padre de otra forma y así salvarse a sí mismo. Jesús le había dicho a los fariseos que su vida le pertenecía como para ponerla por sí mismo. Juan 10, versículos 17 y 18. Dios no lo forzó a hacer esto. Es por eso que luchó solo. Sabía que esta lucha estaba delante suyo mucho antes de arrodillarse en el jardín. Lo había compartido con sus discípulos tres veces antes de llegar a Jerusalén. Les había dicho que era la voluntad del Padre que Él sufriera, muriera y resucitara de la muerte. Unos pocos días antes, les confía a los discípulos. Ahora está turbada mi alma, ¿y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Mas para esto he llegado a esta hora. Padre, glorifica tu nombre. Juan 12, versículos 27 y 28. Jesús estaba deseoso de poner su propia vida a los pies de la muerte, a fin de que el nombre del Padre pudiera ser glorificado. Acababa de compartir estos principios con sus discípulos. El que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna la guardará. Juan 12, 25. Esta escritura tiene respuesta para dos preguntas. ¿Por qué Pedro no pudo cumplir sus votos? ¿Y por qué Jesús sí? Jesús amó a su Padre más que a su propia vida. Por eso pudo poner su propia vida. Pedro pensó que amaba a Jesús más que a su propia vida, pero la prensa de aceite de Getsemaní expuso sus motivos. En el jardín no fue suficiente que Jesús conociera la voluntad del Padre. Debía llegar a cumplirla. Esto era tan difícil que le preguntó a su Padre si había otro camino. Dentro de la oración estuvo batallando fervientemente la tentación de la autopreservación y resistió hasta el punto de sudar sangre. Lucas 22, 44. El poder de Jesús de resistir la tentación estaba enraizado en lo que Él amaba y en lo que no amaba. Él se entregó a sí mismo por amor del Padre. Juan 14, 31. Este amor pudo conquistar lo que ningún hombre había conquistado antes, el amor del yo. El aceite brotó probando su amor por el Padre, no solo en palabras, sino también en sacrificio y obediencia. Ahora, miremos cómo la prensa de la presión afectó a Pedro y a los otros discípulos. Espíritu voluntarioso, carne débil. Después de que Jesús hubiera batallado con su voluntad por una hora, se levantó y fue a donde estaban sus discípulos, solo para encontrarlos durmiendo a causa de la tristeza. Lucas 22, 45. Ya no debatían a causa de quién era el más grande. Estaban cargados de tristeza y dolor. Jesús no era el único bajo presión. Sus discípulos también estaban en la prensa de aceite. Estos hombres estaban enfrentando la tentación de salvarse a ellos mismos. No obstante, no tenían la fuerza para sobreponerse porque estaban enfocados en sus propias voluntades, no en la del Padre. A diferencia de Jesús, no tenían deseos de concentrarse en la voluntad de Dios. Si consideramos nuestras vidas como preciadas, no pelearemos por no ser capaces de darlas. Piensa en esto. Mientras Jesús batallaba por perder su vida, los discípulos evitaban la pelea durmiendo. Jesús le habló específicamente a Pedro. Así que no habéis podido velar conmigo una hora. Velad y orad para que no entréis en tentación. El Espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Mateo 26, versículos 40 y 41 Ahí estaba Pedro, este hombre de valientes promesas, durmiendo en lugar de orar. Todavía no había aprendido a extraer la fuerza que no era de la suya propia, así que protegió lo que él pensaba que era su fuerza, durmiendo. Nuestros espíritus o corazones pueden estar deseosos, pero nuestra carne siempre buscará protegerse a sí misma. Consecuentemente, si nuestra carne no está crucificada, le daremos lo que ella quiere. Pedro quería ser fiel a Jesús, pero no podía porque su carne lo dominaba. Él amaba su propia vida más que el deseo de la voluntad de Dios. No reconoció la verdadera condición de su corazón. Realmente, él sintió lo que dijo, creyendo de verdad que podría sacrificar su vida por Jesús. Sin embargo, de la prensa salió lo que había estado escondido en la última cena, egoísmo y orgullo. Dos diferentes salidas. Después de que Jesús encontrara a sus discípulos durmiendo, fue a orar por segunda vez. Al regresar, los encontró durmiendo otra vez, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Mateo 26, 43. Aún después de que Jesús les advirtiera, no pudieron sobreponerse. Así que los dejó y se retiró a orar por tercera vez, diciendo lo mismo. Volvó yo de nuevo a los discípulos y les dijo, ¿Siguen durmiendo y descansando? Miren, se acerca la hora. Mateo 26, versículos 44 y 45, nueva versión internacional. Jesús oró durante tres horas, hasta que supo que su batalla fue ganada. Su voluntad era completamente una con la del Padre. Ahora, estaba listo para enfrentar la intimidación del enemigo en manos de los líderes judíos y de los soldados romanos. La capacidad de Jesús para permanecer firme aún en el calor de la persecución asombró al gobernador romano. Y siendo acusado por los principales sacerdotes y por los ansiados, nada respondió. Pilato entonces le dijo, ¿No oyes cuántas cosas testifican contra ti? Pero Jesús no le respondió ni una palabra, de tal manera que el gobernador se maravillaba mucho. Mateo 27, versículos 12 al 14. La audacia no es cuán fuerte o cuánto podamos hablar. También se encuentra en el silencio. El silencio mientras las falsas acusaciones son arrojadas sobre nuestra cara. Jesús permaneció en su autoridad al no reaccionar. Sabía que ellos no tenían poder sobre él. Al reaccionar les hubiera indicado que sí lo tenían. Ellos intentaron controlar a Jesús con sus acusaciones, amenazas y puestos poderosos. Responderles hubiera sido tonto, porque a ellos no les importaba la verdad. Jesús sabía que no podían tomar su vida, puesto que él ya se la había entregado al Padre. Mientras que Jesucristo enfrentaba a sus acusadores, Pedro se calentaba a sí mismo en el fuego, justo afuera de allí. Intimidado por una simple criada de sus líderes, Pedro negó que alguna vez hubiera conocido a Jesús. Mateo 26, versículos 69 al 75. Aunque Pedro había dicho que moriría antes de negar a Jesús, terminó siendo intimidado y haciendo exactamente lo que había dicho que no haría. La motivación, él amaba su propia vida. Sus palabras a Jesús mostraron un gran amor por él, pero sus acciones hablaron más fuerte. Este amor por él mismo era la raíz de su timidez. Estaba bien escondida detrás de las fuertes declaraciones y acciones que había dicho y hecho antes, pero la prensa de aceite reveló su espíritu tímido. La raíz del temor y la intimidación es el amor al yo. El perfecto amor echa fuera el temor y nos da audacia. La audacia nace del amor que quiebra o rompe la atadura de la intimidación. El amor imperfecto o el amor al yo abre las puertas a la intimidación. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros para que tengamos confianza en el día del juicio. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que no teme no ha sido perfeccionado en el amor. Primera de Juan 4, versículos 17 y 18. El temor y la intimidación se magnifican mientras nos enfocamos en nosotros mismos. La tormenta clama, ¿qué de mí? ¿qué me sucederá? Jesús dijo, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida. Juan 15, 13. Cuando pongamos verdaderamente nuestras vidas por amor a Jesús, no nos importará más lo que nos suceda porque sabemos que estamos encomendados bajo su cuidado. Entonces, estamos muertos y escondidos en Él. No necesitamos preocuparnos porque nuestras vidas ya no son más nuestras sino suyas. Él nos compró. Por lo tanto, cualquier cosa que nos suceda es sencillamente su asunto. Nosotros solamente amamos y obedecemos. El temor no nos atormentará más, porque un muerto no puede ser atormentado. Puedes apuntar con un arma a un muerto en un ataúd y amenazarlo, pero Él ni siquiera pestañará. ¿Y qué de todos los demás? ¿Y qué acerca del resto de los discípulos? Ellos estaban reunidos con Pedro, profesando que morirían antes de negar a Jesús. ¿Cómo pasaron ellos la prueba de la prensa de aceite? Se escaparon aún antes que Pedro lo hiciera. La Biblia reporta que cuando ellos vieron a los soldados llevarse a Jesús, entonces todos los discípulos dejándole huyeron. Mateo 26, 56. Ellos estaban preocupados por ellos mismos. Ellos también habían dormido en lugar de orar. En la última comida con Él, habían peleado por quién era el más grande entre ellos. Era como si no hubieran escuchado o no pudieran escuchar. Lo único que podían oír era, ¿qué me sucederá a mí? Su amor del yo fue revelado en la prensa de aceite. Sus motivaciones no eran diferentes a las de Pedro. Este se hallaba en una posición más difícil porque había seguido a los soldados hasta donde habían llevado a Jesús. No toda audacia es motivada por el amor. Todavía puedes estar preguntándote, ¿qué fue lo que dio a Pedro el valor para permanecer espada en mano ante aquel pequeño ejército? Pedro, creo que obtuvo su audacia de la aprobación de los demás. Él prosperaba impresionando a otros. Piensa en esto. Acababa de llevarse a cabo un debate sobre quién era el mayor. No era la primera vez que este tema surgía. Los discípulos estaban en constante competencia. Esto estaba fresco en la mente de Pedro y ahora se le daba la oportunidad de probar su gran fidelidad. Pero mientras estaba sentado ante el fuego con los sirvientes del sumo sacerdote, sin los pares a su alrededor, su verdadera inseguridad salió a la superficie. El temor, normalmente escondido tras su personalidad extrovertida, fue expuesto. Ciertos incidentes previos también revelaron la valentía vacilante de Pedro. Uno de ellos fue cuando caminó sobre el mar. Mientras todos los demás miraban, él gritó, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Mateo 14, 28 Pedro salió del bote y caminó sobre el mar. Tal vez su valentía fue alimentada al impresionar a los otros. Sin embargo, solo y en medio de un tumultuoso mar, gritó para que Jesús lo salvara. Mientras caminaba a través de las olas, se dio cuenta que ninguno de sus competidores estaba a su lado. Bajo presión, llamó a Jesús para que lo salvara. Es muy probable que Pedro pensara que Jesús lo salvaría de este incidente en el jardín, de la misma forma en que lo había hecho en otras ocasiones, y estaba en lo correcto. Pero lo que ni él ni sus compañeros esperaban, era ver a Jesús arrestado. Aunque el Señor les había dicho repentinamente que esto sucedería. Ellos aún creían que él establecería su reino en la tierra ahora. Hechos 1, 6 Mateo 16, 21 Es fácil confiar mientras Dios hace lo que esperamos, pero cuando nos sorprende, podemos vacilar. Algo sucede en nuestros ministerios que nos toma por sorpresa y perdemos nuestra valentía. Con frecuencia, no estamos preparados para sufrir aflicciones, persecuciones y pruebas. Igual que los niños, estamos cómodos con la rutina y con nuestras propias formas. Cuando no tenemos lo que deseamos, cuando lo queremos y en la forma esperada, nuestros corazones son probados. Si somos golpeados por las pruebas, nuestros corazones son examinados. Podemos parecer confiados cuando Dios nos da exactamente lo que queremos o cuando la vida es predecible. Pero cuando las cosas son diferentes, nuestras motivaciones son reveladas. Jesús describe esta condición. Estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales. Los que cuando han oído la palabra, al momento la reciben con gozo. Pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración. Porque cuando viene la tribulación por causa de la palabra, luego tropiezan. Mateo 4, versículos 16 y 17. Nota que la razón por la cual ellos no permanecen es que no tienen raíces. ¿Cómo desarrollamos raíces que nos mantengan firmes? ¿En qué debemos estar enraizados? Efesios 3, 17 dice que debemos estar plantados y enraizados en nuestro amor por Cristo. El verdadero amor no busca lo suyo propio. Las personas cuyo amor no tienen raíces permanecen tanto como fácil les sea. No han sido crucificados con Cristo, sino a que han venido a Jesús por lo que pueden obtener y no por lo que Él es. Aquellos que aman de verdad no buscan nada sino a su amado y lo que a Él le agrada. El amor no guarda expectativas. En lugar de eso, da. Esta motivación permanece inalterable cuando las cosas son diferentes de lo esperado. El amor no llegará a ser desanimado, falta de valentía, por lo que no será intimidado. La valentía necesaria para romper el poder de la intimidación debe ser alimentada por nuestro amor a Dios. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, intimidación, sino de poder, de amor y de dominio propio. Segunda de Timoteo 1, 7. El poder es una de las partes para romper la intimidación, pero no es suficiente en sí mismo. Como ya he dicho, he visto hombres ungidos colapsar bajo la intimidación durante tiempos de presión. El tener dominio propio tampoco es suficiente. Le fue revelado a Pedro por el Espíritu Santo que Jesús era el Mesías. Mateo 16, versículos 3 al 18. Pero recién cuando Pedro fue lleno del amor de Dios, pudo dar su vida. Veremos esto en el próximo capítulo. Amén.